Las cosas bien hechas generan confianza y mayor beneficio. Así lo demuestran las 13 laptops entregadas a la institución educativa 501258 Coronel Francisco Bolognesi de la provincia de Espinar, que recibió estos equipos como sobremeta del proyecto de construcción de 8 aulas, ejecutado con aportes del convenio marco en beneficio de 525 estudiantes. Las aulas que han sido construidas con el convenio marco, con el 11º y 12º aporte del convenio marco, a pesar de que nos habían implementado ya con las pizarras interactivas, aún así se siguió sobrando los saldos. Precisamente con los saldos de 19.897 soles se ha hecho la adquisición de estas 13 laptops. Este proyecto demandó una inversión de 1.620.000 soles, que gracias a la optimización de recursos permitió la construcción de las 8 aulas, pero además de la implementación de cada aula con mobiliario escolar y pantallas interactivas. Ahora se suman 13 laptops, que permitirán a los docentes innovar sus sesiones de aprendizaje en beneficio directo de sus estudiantes.